Hola, yo soy Telma, espero que seas bienvenido a mi canal y hoy te voy a ayudar a cómo estudiar temas muy largos o que tengan mucha información, ya sea con PDFs o con el material que necesites. El punto aquí es que te voy a ayudar con las materias que son muy teóricas y antes de que me comentes que haga un video acerca de matemáticas, física, biológicas o algo por el estilo, ya tengo en esta parte mi lista de reproducción para que vayas a checarla, así que te la voy a dejar por alguna parte de la pantalla para que lo revises. Como siempre, un pequeño disclaimer antes de empezar y es que cada persona tiene un método muy personal, así que si este método no te ayuda, quizá alguna parte de este método sí sea para ti, pero no te frustres porque créeme que cada persona encuentra su método de estudio de forma distinta y con cada tema este mismo método puede variar, así que vamos a comenzar con el video. Ok, tomé esto como ejemplo y creo que lo primero que tengo que puntualizar es que una muy buena práctica es ir rompiendo la información en diferentes temas, subtemas y demás. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque con temas largos es muy fácil perderse, no alcanzar a estudiar todo porque tomaste demasiado tiempo en estudiar una sola parte y claro, lo recomendable siempre es ponerse a estudiar días antes de un examen, pero hay veces en las cuales el tiempo nos come y no hay otra opción. Y este método te puede ayudar tanto en ambos casos si tienes tiempo para estudiar como si no lo tienes. Y hay que fijarnos diferentes periodos o espacios de tiempo para estudiar cada uno de estos bloques que formemos. Más adelante te daré el tip de por qué. Y sí, este documento está dividido en temas, subtemas y demás, pero creo que sería más fácil, si es que estoy en contra del tiempo, que pueda ir navegando en cada uno de los temas y subtemas de forma más concisa sin estar scrolleando. Así que aquí vamos a la parte de ver y le vamos a dar clic en marcadores automáticos para que de esta manera tengamos como los temas y subtemas ya aquí bien organizados. Así nos podemos ir, por ejemplo, a, no sé, quiero ir a ver mecanismos de concentración y dilución urinaria, le hago clic aquí y automáticamente me voy para esta parte cuando tenga que estudiar esta parte en concreto. Lo primero que te voy a recomendar es que hagas una lectura rápida del tema, subtemas y de ese tipo de información, porque en un texto que sea muy largo, el tener idea de los temas y subtemas te va a ayudar mucho a tener una idea de qué es lo que viene en camino. Entre más temas y subtemas tenga la información que vayas a leer, más fácil va a ser para ti que tengas una visión de qué es lo que vas a estudiar. Lo siguiente es que a menos de que te pidan datos muy precisos, que ya les voy a dar un tip más adelante para estas ocasiones, aquí nos vamos a dividir en dos secciones. Va a haber diferentes métodos de estudio si lo que quieres es estudiar de manera general un tema que ya es muy largo, o si te piden muchos detalles o te van a evaluar muchos detalles. Hacer resúmenes es muy bueno, siempre poniendo la información más importante. Después de haber hecho tu lectura rápida de los temas y subtemas, yo te recomiendo que hagas una lectura, si bien sí es rápida, que la hagas de manera general y no concentrándote tanto en los detalles. Vamos a hacer zoom aquí y con un marcatextos vayas poniendo las ideas principales, subrayándolas o con algún otro color, por ejemplo esto de aquí. Sí, Telma, es importante que yo conozca de manera general cuáles son las palabras clave. Sí, pero probablemente hay algo que no estás haciendo. Aquí lo que hice, ven todo muy subrayado, pero todo tiene un porqué. Si no quieren hacer dos lecturas, les recomiendo que tengan un código de colores para información subrayada que sea general e información que sea más bien detalles, como por ejemplo esto que tengo yo en rojo, que sería como detalles y lo verde sería general. Y aquí yo dividí mi pantalla porque lo que voy a hacer es que a partir de lo que tengo aquí marcado en verde, voy a ir poniendo, ya sea si ustedes quieren, poner números que correspondan como a diferentes conceptos. Justo como lo están viendo que puse como números en rojo, en esta parte de acá lo que vamos a hacer es que a partir de cada uno de estos números, vamos a formular preguntas que se respondan con lo que pusimos aquí. Por ejemplo, tenemos la nefrona es la unidad funcional del riñón. Aquí sería la pregunta como ¿cuál es la unidad funcional del riñón? Y así podemos seguirlo haciendo dos documentos, uno para la información que sea general y la otra para la información que es más específica. Ojito aquí, es importante que cuando formulen las preguntas las formulen de forma que las siguientes no respondan las preguntas anteriores. Ojo aquí, únicamente si es necesario y si el profesor les dio alguna información o recurso extra o dijo algo en clase mencionando que probablemente podría venir en examen o que era tema de examen, puedes aprovechar exactamente esa información para hacer preguntas. En mi experiencia, todo lo que un profesor diga que es tema de examen, estúdialo. Aunque no venga, creo que es mejor que lo hayas estudiado y que justamente no venga a que sí venga y no lo hayas estudiado. Respondiendo a la pregunta de para qué hacer dos PDF, créanme cuando les digo que la mejor forma de estudiar es haciendo posibles preguntas de examen porque así sabes responder de forma concreta, sin divagar y estando seguro de cuál es la respuesta. Entonces yo aquí ya terminé de estudiar, ya terminé de leer, ya sé lo que necesitaba y ahora me voy a mi sección de preguntas y me empiezo a preguntar solo viendo este PDF. Ok, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? Ay, no me acuerdo. Entonces voy y regreso a este documento donde ya tengo la información y lo tengo así anotado como por orden. Por otra parte, en caso de que quieran añadir como un paso extra para la hora de estudiar o si quieren reemplazar el anterior método con este, tienen la opción de siempre reescribir la información. Esta información ya está bastante resumida, pero si fuera algo más extenso, yo lo que haría honestamente es seleccionarlo, ponerle a resumir y que me dé un resumen. Y a partir de ese resumen, yo lo voy cambiando con mis propias palabras. Por ejemplo, ya aquí yo tengo mi resumen y por esta otra parte ya tengo la función de que me pusieron las ideas principales, que en caso de que ustedes no quieran marcarlas, ya mi inteligencia artificial lo hace por ustedes. Pongámonos en otra situación. Imaginemos que estamos leyendo y a medida que vamos avanzando me doy cuenta de que no tengo idea de qué es lo que estoy leyendo, no me estoy enterando de nada y me estoy pasando a frustrar. Bueno, pues hay dos opciones, que vayas a un navegador e investigues por otras fuentes de información para entender el material o que por el contrario, una herramienta que personalmente me gustó de este software es que seleccionas y en esta parte de inteligencia artificial le das a explicar. Me moví del lugar para que puedan ver mejor, pero es que la inteligencia artificial te va a dar una manera en la cual va a estar explicado de forma distinta y así quizá puedas entenderle mejor. O en caso de que no, incluso puedes llegar a copiarlo, vámonos a herramientas de IA, barra lateral de IA, le vamos a hacer clic a reescribir y pegamos el texto para que nos regrese algo quizá en mejores palabras o en palabras más digeridas o en algo que podamos comprender. Aquí me falta mencionarles que la inteligencia artificial la tienen que configurar porque aquí me dio los resultados en inglés, pero puedo ponerlo en español o en otros idiomas. Siempre, siempre, siempre cuando hagan resúmenes traten de escribirlos con sus propias palabras, no copien y peguen la información, siempre traten de tipear, de pensar en qué manera dirías X cosa que está en la información, porque siempre lo más importante va a ser que tú comprendas un tema, aunque no lo digas de la forma en la que debas decirlo, ya sea porque hay muchos tecnicismos, porque no manejas todavía el vocabulario que están viendo o cualquiera que sea la razón, pero siempre es importante que tú entiendas qué es lo que estás leyendo y que puedas explicarlo a alguien más. Sin embargo, soy consciente de que hay materias o hay temas en los cuales si tienes que recitar ciertas cosas de manera literal, de la misma forma en la que viene en cierto artículo, en cierto PDF o de la manera en la que lo digas y todo el profesor, y entonces es aquí donde nos vamos como a las cosas más específicas. Hay un método llamado cabeza de martillo, ya vimos algunos tips para que puedas aprender de un tema, pero en caso de que esto no funcione o en caso de que quizá no tengas tiempo, esta técnica te va a enseñar a sobre todo memorizar, ten esto en claro. Nos vamos a otro texto, no sé, esto de aquí. Digamos que esta primera oración necesito sabérmela tal cual como está escrita, no sé, se me ocurre que para otras carreras quizá puede ser alguna ley, alguna norma, una definición hecha por alguna organización, algo. Vámonos a nuestro PDF y vamos a sacar cada una de las letras iniciales de esta frase. En este caso, E, 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 F, D, O, E, F, G. Donde, no sé, entre más detalles les vayas agregando que puedas recordar, te va a ayudar muchísimo. Esta parte de aquí que es F, G, por ejemplo, el primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular. Yo diría que lo más importante de esta frase es filtración glomerular. Así que lo voy a poner de otro color para que recuerde que lo más importante es exactamente lo último que tengo que decir. Aquí puedes hacer dos cosas. A partir de esto hagas alguna mnemotecnia con la cual recuerdes el orden en el cual están cada una de las letras. Sí, estamos creando una mnemotecnia y las mnemotecnias deben ser recordables y me he dado cuenta que entre más graciosa sea, más fácil es de que te acuerdes. Invéntate algo, va a sonar muy chistoso, probablemente quizás suene hasta algo tonto, pero mientras tú lo recuerdes, ya cumplió su función. Puede que termine siendo más difícil que se aprendan el orden de cada una de estas letras, pero con asociaciones es posible, créanme. Otro consejo que les puedo dar, algo que aplicaba mucho, sobre todo en materias biológicas, era que los materiales que estaba estudiando, para no andarlos viendo como en dispositivos electrónicos por el tema de inseguridad en el transporte, los imprimía. Que los fuera leyendo en el camión y fuera haciendo memoria. Ese era como mi examen final. El ir en el camión sin sacar ningún dispositivo y tratar de hacer memoria de qué era lo que había estudiado el día anterior o horas antes. Una vez que ya hayas hecho eso, la verdad, ya estás del otro lado, pero mucha suerte. Otro tip que te puedo dar, retomando esta idea del inicio del video, es que después de cada X cantidad de tiempo, o por el contrario, cada X cantidad de capítulos o de páginas, hagas una pausa de tu lectura. Sí, de tus lecturas iniciales. Y pregúntate qué es lo que acabas de reer, o responde alguna de las preguntas que formulaste. Porque si no, y aquí te voy a dar una mala noticia, estás estudiando de forma pasiva. Y el leer o estudiar de forma pasiva hace que, pues, no absorbas nada de la información, no aprendas, simplemente es leer por leer. Así que, ojito con ese tipo de cosas. Igual ya tengo un video acerca de diferentes tipos de lectura, lectura activa, lectura de escaneo, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a dejar el video en esta parte de la pantalla, creo que es, para que vayas a checarlo, porque igual es muy importante. Te agradezco por haber visto este video, espero que te haya gustado. Y en caso de que quieras utilizar el software llamado PDF Element, el cual fue el que estuve utilizando durante todo el video, te dejo más información en el link aquí abajo, en la descripción, para que vayas a checarlo. Así puedes descargarlo totalmente gratis, y utilizar estas funciones. Pero bueno, cambiando de tema, como me gusta que los videos sean como una fuente de retroalimentación, me gustaría saber tú si estudias materias que son muy teóricas, o que es poco lo práctico que puedes ver en ellas. ¿De qué manera estudias? Compártenos en comentarios cuáles son tus métodos favoritos, o sea, hay algo diferente que utilizas. Dale like a este video, compártelo con alguien a quien pueda hacerle de utilidad. Y sin más que decir, más que en la descripción también te dejo mi lista de reproducción, de métodos de estudio para más áreas. Creo que eso sería todo de mi parte. Toma agua, limpia tu cuarto, haz tarea, y yo te veo en el próximo video, si así me lo permites. Así que, adiós.